La canoa pescadora La canoa pescadora Un franco de agua florida Para echarle a la guaina Y un paquete de pastillas Que a todas convidare Y esta noche de alegría Con la dama lo mejor En el recho de la camicha Traspecitos dañare Allá en campos de corriente Frente a un nariz corroeo Engreído un toro pampa Lleva en la tierra sus guapas Te mueves tú, se mueven todos Y vibra de emoción Es pura diversión Te mueves tú, se mueven todos Y vibra de emoción Es pura diversión Ven, levántate de esta palabra vida Que hay tanto por hacer cada día Y hoy brilla el sol en tu corazón Venga, suele moverte conmigo Hoy juntos lo podremos lograr Enciéndete ya Pongámonos en acción Es pura diversión Y ya, muévete ya Dale a tu cuerpo lo mejor Te mueves tú, se mueven todos Estaba en movimiento de tu cuerpo, nena Te mueves tú, se mueven todos Bailemos todos juntos Que la vida es buena Ay, oh, dale, oh, oh, la, la Manos arriba y paso al lado Dame que a volte para atrás Oh, dale, oh, oh, la, la Entonces Dios hizo al hombre Hizo a la mujer Después digo, ¿cómo mierda hago Para que esto tan lindo Se enamore de esto tan fiel? Y dice, le voy a poner al hombre Algo que la va a hacer sentir Plena, contenta e infeliz a la mujer Y Dios inventó la tarjeta de crédito Ya estaban pensando mal El asunto es que Dios le dijo a Eva Levántate Y Eva se levantó y dijo ¿Quién soy yo? Vos sos Eva, la primer mujer del universo ¿Y este quién es? Este Adán, tu marido La bañaste está todo embarrado Ya lo cagó ¿Y usted quién es? Yo soy Dios, el creador Eva miró atrás de Dios Dice, ¿y esa vieja atrás suyo quién es? A ese es Virta Legrand Cuando yo vine ya estaba Esas son las historias Que me faltaron la Biblia Muevete, dale tu cuerpo lo que quiere Y muévete, invita a todos a pararse Y muévete la mano abajo La mano arriba Dale cintura con alegría Que mover el cuerpo es pura diversión Porque si tú lo mueves Se te alegra el corazón Tú puedes formar parte de este movimiento Si te mueves tú Se te alegra el sentimiento Fue mucho mi pena Estando lejos del paro Tanto correr pa' llegar a ningún lado Estaba donde nací Lo que buscaba por ahí Esa era la amistad Que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se desare Cuando le sirva y nada más Se mueven todos Bailemos todos juntos Que la vida es buena ¡Ajolele yo! ¡Oh la la! ¡Manos arriba y paso al lado! ¡Dame de vuelta y par atrás! ¡Olele yo! ¡Oh la la! ¡Todos abajo! ¡Dale cintura! ¡Que esto no va a parar! ¡Olele yo! ¡Oh la la! ¡Manos arriba y paso al lado! ¡Dame de vuelta y par atrás! ¡Olele yo! ¡Oh la la! Dos abajo, dale cintura que eso no va a parar Te mueves tú, se mueven todos Estapa el movimiento de tu cuerpo, nena Te mueves tú, se mueven todos Bailemos todos juntos que la vida es buena Y hoy